Buenos días, ilusionados e ilusionadas. ¿Qué tal va todo? Espero que estéis todos bien, que os mantengáis sanos y que aguantemos esta lucha de virus que tenemos. Bueno, quiero aprovechar, llevo un verano de locos y como siempre, por trabajo, que es cuanto más trabajo tenemos en verano, que es cuando más hay que hacerle gaso a la huerta, asuntos personales y demás, pues bueno, hay algunas cosillas en la huerta que se me han ido acumulando. Así que voy a aprovechar, en concreto con la patata, a explicaros unos procesos que lleva el cultivo de la patata que hay que hacerlos en diferentes momentos, pero que, dado mi gran aptitud para esto, se me ha juntado todo y no he podido hacerlo antes. Así que, bueno, pues en vez de decir que lo he hecho a posta y así os lo muestro todo de golpe, pues no, os voy a decir la verdad y simplemente voy a aprovechar una circunstancia de que, bueno, que no he podido hacerlo. Así que, aunque no esté en sus mejores condiciones, vais a poder ver algunos de los procesos. Bien, recordad que plantamos en ese bancal de allí, que es en el que vimos cómo se planta la patata, allí vimos la patata temprana y aquí está la patata tardía, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, están en un proceso diferente, están en un momento de su producción diferente, esta está en su desarrollo, la planta está creciendo más, crece un poquito más, la tardía es un poquito más alta y, bueno, pues está en ese proceso ahora de que la patata se está formando. Hay que limpiar el bancal, ahora lo veréis cómo está, y ese otro, digamos que está en su época final e incluso igual a alguna ya se podría recoger. Entonces, os voy a explicar por qué se sabe que se puede recoger y cómo saber si está para recoger, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues haremos el proceso de mantenimiento, que será, pues quitar las hierbas adventicias que van creciendo, aportar un poquito de tierra, que es algo que ya tenía que haber hecho antes, con la planta un poquito más pequeña, cuando tiene unos 20 o 25 centímetros, no cuando ya está crecidita, pero bueno, y nada, pues voy a aprovechar y enseñaroslo todo junto. Bien, pues aquí tenemos la planta de la patata, de la patata tardía, es esta, ya está crecida. Bien, tenemos aquí, a ver si lo podéis apreciar, aquí tenemos el montículo central que hicimos de tierra, abrimos un surco aquí y echamos la tierra en el centro y otro surco en este otro, con la tierra en el centro, a fin de que cuando la planta tuviera unos 20 centímetros, aportaríamos la tierra a la planta y así la cubriríamos un poquito el tallo y demás. Ahora lo veréis en el otro lado, pero es un proceso que tenía que haber hecho ya y lo haré ahora, tarde, como siempre. Bueno, aquí está el bancal de la patata, como podéis ver, está lleno de hierbas adventicias que hay que retirar, ¿de acuerdo? Esto pues hay que ir sacándolo y apartándolo. Todas estas plantas, aún me he pinchado, pues, para hacerlos en guantes. Bueno, ahora los cogeré. Bueno, pues hay que mantenerlo limpio porque la patata es un gran consumidor de recursos de la tierra, ¿de acuerdo? Necesita un buen abonado y agota bastante la tierra. Y si le añadimos las plantas adventicias, que también lo son, puesto que crecen... ¡Ay, mirad! A ver si lo podéis ver. Mira la abejita. ¡Ay, cómo está comiendo miel! ¡Señala, qué maja! ¡Hola! ¡Hola! Mira cómo se alimenta la abejita. Una maravilla para el huerto. No les tengáis miedo. Ninguno. Bueno, generalmente suelen ser, en su mayoría, suelen ser abejas que son solitarias, ¿vale? Solo hay unas pocas especies de abejas que forman colmenas y van en un gran número a liar la parda. Pues aquí hay una abejita y no hay más. Habrá otra en algún otro lado. Son solitarias. Bueno, y son muy importantes. No me enrollo. Entonces, las plantas adventicias también consumen recursos. Hunden la raíz profundo, algunas, otras menos, pero crecen muy rápido. Y como podéis ver, pues ya están en flor. Incluso ya, fíjate, algunas van a echar la semilla. Estos pelillos son... A ver si puedo sacar alguno. Estos pelillos aquí. Ahora mismo está blanco. A ver si lo podéis ver. La puntita está blanca. Todavía no está lista la semilla. A ver si puedo enfocar. ¿Veis? Que todo esto está blanco. Pero si aquí hubiese una puntita negra, es que la semilla ya está lista. Le queda poquito. Esto en unos días se pone una puntita negra. Con un golpe de viento, se lo lleva y germina en otro lado. Entonces, en un proceso muy corto, crecen mucho, sacan flor, semilla y se reproducen. Entonces, para eso también tienen que consumir recursos. Y se lo quitarían a la patata. Y la patata necesita muchos recursos para hacer esos bulbos generosos. Entonces, hay que mantenerlo limpio. Todo esto, todas estas hierbas, todo lo que estamos viendo, están quitándole recursos a la patata. ¿De acuerdo? Pues bueno, aquí la tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es limpiar un poquito este bancal y echar la tierra a la base de la planta. ¿De acuerdo? Para que, bueno, si lo hubiera hecho a tiempo, realmente hubiera dado tiempo a que aquí, pues este tallo y estas... Y estas... Me estoy pinchando con las... Bueno. ¿Vale? Estas ramas de la patata, una... Aquí hay otra... Aquí atrás hay otra rama de la patata... Pues hubieran podido echar algún bulbo más de patata. Ahora, se me ha pasado, seguramente ya no dé tiempo a que saquen una patata generosa. Pero bueno, no obstante, lo haremos para que lo veáis. Donde sí que lo hice fue en este otro. Este otro es el bancal de la patata temprana. ¿Vale? La planta ya de por sí es más baja, es más baja que en el de la patata tardía, es más baja. Y aparte, el montículo de tierra está ya aporcado aquí. Entonces, de la propia planta hay unos 20 o 25 centímetros que están bajo tierra. Que a la hora de sacar la patata también nos obligará a cavar un poquito más. Pero así la producción será un poquito mayor. ¿Vale? Este también, bueno, hay que limpiarlo un poquito, lo tengo un poquito mejor. Pero, bueno, pues ya está. Este ya está terminando su proceso. Como podéis ver, algunas plantas ya empiezan a secarse. Eso quiere decir que la planta ya ha terminado su ciclo. ¿Vale? Y ya está destinando sus últimos esfuerzos y sus últimos... Bueno, sus últimos... Obtención de alimento ya se lo va echando a la patata. ¿De acuerdo? Entonces es cuando la patata va a estar creciendo más. En esta última fase. Bueno, habrá que cavar. Luego vamos a meter aquí la pala y veremos si sacamos alguna patata o qué. ¿Vale? Ya te digo, esto es toda la tierra que hemos aporcado. Y luego meteremos la pala. Entonces, este bancal, en teoría, estaría ya para recogerse. ¿De acuerdo? O para empezar a recoger. Veremos cómo están las patatas. Hay que sacar alguna. Y la sacaremos. Y le frotaremos así con la yema del dedo. Haremos presión. Y si la piel de la patata se desprende, es que todavía le quedan unos días más. Bueno, vamos a limpiar ese bancal y a porcar la tierra. Y luego vamos a venir a este y vamos a sacar alguna patata a ver si ya están listas. ¡Suscríbete! 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 Vale, bueno. Pues ya ha cambiado un poquito el bancal. Como podéis ver, ya no tenemos la montañita aquí en medio. ¿Vale? Lo hemos aportado a las plantas, a su base. A ver si podéis ver bien. No sé si lo podéis apreciar. Pero bueno, pues hemos echado así la tierra en la base de las plantas. ¡Ahí va! ¡Mirad! ¡Ay! ¡Ay! Aquí están las papas. Mirad, ¿eh? Bueno, se conoce que moviendo la tierra le... Bueno, ya la voy a sacar. ¿Qué coño? Ya que... Esta, en teoría, la planta todavía está muy verde, muy sana. Y en teoría, ¿veis que hago así? Y le quito la piel. Esto es que todavía no está lista. ¿Veis? Esta patata la acabo de coger de aquí. Aquí tenemos parte de las raíces. Voy a ver si las puedo tapar o algo. Bueno, es igual. Si... Si... No hay que clavar la uña. Con la yema del dedo, mismamente, si la hacemos así y retiramos la piel, todavía a la patata le falta un poquito. ¿De acuerdo? Un poquito en este caso, pues todavía le falta, porque no está formada del todo. Espero que crezcan un poquito más. Aunque si son todas así, también me conformo, ¿eh? Es un tamaño, hombre, es un poco pequeñito. Pero, bueno, tampoco voy a pedir mucho más, ¿eh? Recordad que yo esto es un hobby. No gasto muchas perras, no utilizo abono químico, no utilizo lo justo. Entonces, no puedo aspirar a tener esos patatones así de grandes. Pero, bueno, la cosa no va mal, no va mal. Mira, por accidente ha salido una... A ver, ¿dónde puede haber más? Sorprendente que haya salido esta tan arriba, porque es... Ah, mirad, aquí hay otra. Uy, esta tiene buen tamaño, ¿eh? También. No sé si la podéis apreciar. Bueno, es igual. No voy a enredar mucho, a ver si al final las tengo que comer todas tiesas todavía y verdes. Bueno, pues así ha quedado el bancal. Este es el de la patata tardía. Entonces, todavía le quedará un mes o un mes y medio. Ahí hacia septiembre o así, yo creo que podremos empezar a recoger. Hay alguna planta que sufre. Siempre hay alguna planta que puede sufrir un poco más. Está sufriendo. Bueno, dará alguna patática, pero no dará gran cosa. Pero bueno, ahí van las patatas. Ahora se ven más pequeñas, porque hemos tapado unos 15 o 20 centímetros, ¿vale? Pero bueno. Pues nada, aquí tenemos una patata que no se coge a tiempo, ¿eh? Fácil de averiguar. Sacas una y si se retira la piel, ya veis que lo haga donde lo haga, al no estar terminada, la piel se retira muy fácil. Así que ahora vamos a probar en este bancal. Ya no lo voy a limpiar, ya no le voy a quitar las hierbas adventicias que tenga por ahí sueltas, sino que voy a probar a sacar alguna. Por ejemplo, sacaré esa, que es la que más se está secando. A ver qué tal va la patata. Sacaremos alguna y le haremos la misma prueba del dedico. A ver. A ver. Bueno, pues hemos cogido una plantita pequeña de las primeras en secarse y hemos conseguido estas tres patatas y media, vamos a decir, esta patata pequeña. Quiero que veáis, bueno, esto es una de las ramas de la patatera y ahí va saliendo una patata, ¿vale? Salen así, de la propia raíz, ahí, donde la planta va guardando todo el sustento. Aquí esto está lleno de vitaminas y minerales y al final, pues es lo que nos comemos. Está unido por una raíz. No sé si puedo hacerlo así. Vale, se ha partido. Bueno, estaba unido a esta raícita un poquito más gorda que veis aquí. De las pequeñas es donde la planta absorbe nutrientes y por esta pequeña es donde estaba enganchado el bulbo, que es la patata. En este caso, pues esta pequeña, pero bueno, todas ellas también. Y las va engrosando como si fuese sus, bueno, como sus criaturas, es lo que son. Y así, si incluso esta misma patata, si se queda aquí enterrada el año que viene, brotará una planta. ¿Vale? Y quiero que veáis también que tenemos esta. Esta patata es la que sembramos en su día. Esta es la que pusimos. Como podéis ver, la planta en un primer momento ha ido absorbiendo de aquí, va licuando y va absorbiendo los nutrientes que tiene a su propia patata. Pues que dosillo, ¿eh? Y aquí mantiene la humedad y demás. Por eso no es necesario regarlas tanto. Tienes que tener en cuenta que la patata en el tallo, donde he tirado la... Vamos a coger esta misma. ¿Vale? Estas plantas, la patata en concreto, en este punto de aquí, donde termina la raíz y empieza el tallo, este punto es muy susceptible a pudrirse si se mantiene mucho tiempo en humedad. Por eso con la patata no suelo recomendar, yo todavía no tengo, pero no recomiendo poner riego por goteo, de forma que durante largas horas del día, gotita a gotita, mantiene la humedad muy en el tallo. Si lo ponéis, que sea un poquito alejado del tallo de la planta, porque en este punto es muy susceptible a pudrirse y se secaría la planta con rapidez. ¿Vale? La planta está en contacto con la patata primitiva, que mantiene mucha humedad. Ya veis que la tierra está bastante seca, ¿vale? No hay humedad. Puedo ir al fondo y está bastante seca. No tiene... Me haría falta regar ya, así que simplemente es lo que haga luego. Aquí ya empieza a haber algo de humedad. Aquí abajo ya hay algo, algo de humedad. Ya cambia un poquito el color de la tierra. ¿Veis? Tiene un poquito de humedad. Pero ya veis que la tierra está bastante seca y, sin embargo, en la patata que sembramos hace ya unos meses, mantiene la humedad y ahora se ha manchado de tierra y se mantiene todos los nutrientes disponibles para la planta. Eso queda desechado, se puede enterrar, se deja ahí y ya está. Bueno, pues en esta plantita pequeña tenemos estas tres. Ya habéis visto que le he hecho con el dedo y lo único que hago es limpiarle la piel en todo caso, pero nunca la levanto, no como en esta otra. Vamos a hacer la prueba, hacer presión y no lo levanto. Y esta, sin embargo, con un poquitín de esfuerzo, de nada, ya sale. Esta no está lista. Pero esta sí, lo que quiere decir que las plantas que ya se van secando más, no obstante, no la voy a tirar, la freiré y me la comeré también. Bien, quiere decir que, por ejemplo, esa también la puedo recoger, esta pequeñita, esa también. Las que menos han crecido son las primeras en secarse, entonces tendría para recoger esa y esa. Seguramente esta todavía no esté lista, la habría que esperar, porque como veis está muy verde, aunque ya empieza un poquito a secarse, porque es la época en la que toca, pero esta pues igual una o dos semanas podría aguantarme. Esta igual para la semana que viene. Esta también tendrá que esperar otro par de semanas o a ver cuándo va secándose. Esta está bastante bien todavía. No se secan todas a la vez. Esa también en una semana o cuatro o cinco días podría estar. Esta ya está también secándose. Las podríamos coger, seguramente le hagamos la prueba y no se pele. Pero bueno, la forma de ir recogiendo poco a poco, esta también igual la recogemos cuando... A la tarde vendré con el crío, que le encanta mucho esto de cosechar. Y plantar y trabajarlas y demás ya no tanto, pero recoger los frutos sí. Entonces, bueno, pues esa también la podré recoger con el crío, seguramente. Y nos llevaremos las patatas ya. Pues me voy a llevar estas patáticas, solo para enseñaros el vídeo. Ahora que tengo... Ahí va, tengo esto aquí en el medio. A ver, ahí. Ya ves la diferencia. Una patata que se pela con el dedo no está lista. Una patata que aguanta el toqueteo, mola para comer. Entonces, este que es temprano ya está. Y en un par de meses empezaré con aquel. Así que se acabó el comprar patatas. Ya tengo las mías. Al niño le encantará jugar y sacarlas y aprenderá de dónde vienen las patatas. Todavía me queda enseñarle el árbol de los doritos. Y el arbusto de las galletas. Pero bueno, por lo menos ya ve cómo salen las patatas. Porque aquel de allí lo planté con él y vio salir la planta y la ha visto crecer. Y ahora la verá recoger la patata. Es lo que más me gusta. Verle sonreír ahora cuando meta la pala y saque el premio. Que es algo que a todos nos gusta. Aprovechad con los niños si tenéis ocasión. Porque es maravilloso. Y nada, esto os quería enseñar de la patata. Un besito a todos. Sed felices. Y disfrutad de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!